Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México y pues estamos con el profesor Francisco Mendoza, ya ustedes lo conocen, es quien nos narra estas fabulosas historias de nuestro gran, gran país, nuestro México querido. Y bueno, el programa es la verdadera historia de México. Hoy estamos a 3 de julio de 2023. Los saludo, soy Doris y vamos a saludar al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y con el gusto de estar nuevamente aquí, licenciada. Un lunes más. Un lunes más y continuamos con la serie de los Tlatuanis de México, Tenochtitlán, profesor. Estamos con la serie de los Tlatuanis y el día de hoy toca Moctezuma, Moctezuma Sokoyotzin y es la segunda parte. Sí, licenciada, porque es un tema muy largo, sumamente largo y bueno, resumirlo cuesta un poco de trabajo, pero sí, hoy vamos con la segunda parte, a partir de la llegada de los castellanos, licenciada. Muy bien. Creo que la semana pasada, cuando terminó el programa, dijimos, ahora sí se va a poner bueno. Sí, ahora sí se va a poner bueno. Siempre se pone bueno. Sí, yo sé que sí, profesor. Yo sé que sí, pero esta ocasión como que sí va a costar un poquito, un poquito. Nos va a doler. Bueno, algunos, a otros no. Así es, así es, licenciada. Y perdón, es que me quedé leyendo alguno de los mensajes de nuestros amigos. Hay un mensaje muy, muy interesante. Licenciada, si usted quiere mencionarlo, es que quedó hasta arriba. ¿De quién está hablando, profesor? Ese es un amigo llamado Luis. A ver, vamos a ver. Hasta arriba está. A nuestro amigo Luis, vamos a buscarlo por aquí, por allá, está Francisco Castrejón, Luis Gómez. Dice, emocionado por escucharlos en vivo. Soy un huejo singa, que irónicamente vive en la calle Agüizotl. Y bueno, sí, hay una ironía ahí. Saludos desde la colonia Santa Isabel Tola, donde todas las calles tienen nombre prehispánico, donde tenemos el Parque del Mestizaje y finaliza el Acueducto de Guadalupe. Vaya, qué referencias históricas nuestro amigo Luis Gómez. Excelente, excelente detalle. Muchas, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos nuestros amigos que están enviando mensajes. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros lunes con lunes. Gracias, de verdad, gracias a todos. Y bueno, comenzamos, comenzamos con este, este tema. Adelante, profesor. Luego, luego, licenciada. Luego, luego, profesor. Bien, pues, remontémonos al año de 1519, amigos. Un 8 de noviembre de 1519. Curiosamente, bueno, acabamos de pasar el 30 de junio, que fue el 503 aniversario de la noche que se derrotó a los castellanos y a sus aliados. Que de eso vamos a hablar el día de hoy. No, 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 no de esa batalla, sino, pues, estuvimos comentando de Moctezuma, sus orígenes, cómo fue llevando al imperio, cómo lo fue extendiendo igualmente. Pero ya tenemos más referencias, puesto que están los cronistas españoles. Y aparte, los cronistas españoles, sobre todo, bueno, no los cronistas, sino los frailes, los frailes, sobre todo los franciscanos. Entonces, le piden a sobrevivientes de esa etapa que narren, sí, lo que ellos vivieron. Entonces, tenemos a Sahagún, tenemos a Durán, tenemos a Motolinía, tenemos a muchos cronistas. Pero no podemos negar de que aquí ya hay una influencia por parte de ellos. Y lo comentábamos porque la semana pasada hablamos de los famosos presagios, los presagios que se dan aquí en México. Y que, pues, son presagios más que nada europeos, sí, como lo del famoso paso del cometa. O sea, que curiosamente, curiosamente, licenciada y amigos, fue el año en el que pasó el cometa Halley. Si mal no recuerdo, el cometa Halley pasa cada 86 años, ¿sí? Y, o sea, regresa el cometa Halley. Entonces, muy afortunado que el que lo pueda ver dos veces al Halley. Entonces, si hacemos una cuenta hace atrás, sí nos da la fecha. Entonces, pudo haber sido el cometa Halley el que se vio. Y, bueno, pero quienes creían en esta mala suerte que traían los cometas, pues, son los europeos. Y hablan de que aparecieron hombres con dos cabezas, o que tenían el rostro en el pecho y no tenían cabeza. Cosas que son mitos más de los europeos. Perdón por la ironía, pero ya nada más les faltó decir que había vampiros y que les clavaban una estaca en el pecho. O sea, ya nada más les faltaba decir eso. Es probable que algunos de los presagios fueran reales. Es probable. Como ese de que se haya incendiado un templo y que esto, como decíamos, era representativo de una derrota. También pudiera haber sido cierto que Nesagualpili, antes de fallecer, haya hablado con Moctezuma y le haya dicho que había tenido sueños de que el imperio iba a caer. Es probable, ¿sí? Pero algunos, pues, definitivamente los quitamos como esos presagios. Como esa ave, esa extraña ave o garza que tenía un espejo en la frente y que en ese espejo él podía ver como si fuera televisión, casi. Y vio a los españoles, bueno, a los castellanos. Como la bola está mágica, ¿no? Exacto, como una bola mágica. Pues son cosas que no son creíbles y que pensamos que es más por la influencia de los castellanos. Que ellos lo que comentaban es que ya estaba como, no encuentro la palabra exacta, como predicho o previsto por Dios que ellos llegaran a estas tierras a evangelizar a los paganos, a los herejes, y que estas señales fueron dadas por Dios. Pues yo no le encuentro ninguna señal a la Llorona, por ejemplo, algo que haya sido del dios cristiano. Pues no le encuentro nada, según nuestra tradición era la Cihuacóatl. Y comentábamos, y con mucho respeto, obviamente, de que historias de la Llorona las encontramos en todo el país, inclusive en otros países, ¿sí? Entonces, están imbuidos de ese tipo de ideas los castellanos. Entonces, le pongo otra que me adelanto un poquito, licenciada y amigos, me adelanto un poquito. Por ejemplo, los españoles, desde la guerra contra los moros, cuando pueden expulsar a los árabes de la península, ellos decían que se aparecía el apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago, ¿sí?, iba en un caballo blanco y se aparecía y los ayudó a ganar las batallas contra los moros. Bueno, pues Cortés dijo que la batalla de Centla se apareció precisamente Santiago Apóstol y que fue el que guió a las tropas para vencer a los mayas. Y, posteriormente, cuando Cortés es rodeado acá en el norte de la Ciudad de México, después de la batalla que habían perdido, también dice que fue Santiago el que se apareció y los ayudó a ganar. En fin, el mismo Bernal Díaz del Castillo comenta eso y dice que decían que se había aparecido el apóstol Santiago, pero que él nunca lo vio. Era obvio que no, o sea, son parte de los mitos, pero mitos tan fortalecidos, amigos, que inclusive hoy, ustedes saben cómo se llama Tlatelolco, es Santiago Tlatelolco. Es Santiago Tlatelolco. Y vemos que hay muchos templos y muchas celebraciones religiosas en todo México, porque tenemos muchas iglesias dedicadas a Santiago Apóstol. Y todo esto, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Que los digo con respeto, insisto, los digo con respeto, amigos, pero se venera a alguien que vino supuestamente a conquistarnos, porque Santiago Apóstol primero se llamaba Santiago Matamoros, porque ayudó a los españoles a sacar a los moros de la península. Pero, ¿qué creen que en América, en la zona Inca, se le llamaba Santiago Matamoros? Así como Matamoros, allá en Perú, se le dice Santiago Matamoros, y aquí lo veneramos, así como qué bueno que veniste a matar a los indios, ¿sí? Porque, insisto, lo digo con respeto, una cosa es la religión y otra la manera en que la enseñaron y la manera en que la utilizaron como un arma de conquista. Entonces, es lo que suena, pues, a cierto punto molesto, ¿sí? De que incluso se le llamen Matamoros a indios y lo celebremos. Pero bueno, cada quien, cada quien con sus ideas, pero nos regresamos a México al 8 de noviembre de 1519. Los castellanos llegan a Veracruz, Cortés, Cortés nunca peleó en ninguna batalla, hasta la de Centla, él nunca había peleado en ninguna batalla. ¿Quiénes llegaron a estas tierras? Pues llegaron aventureros. No, no llegaron militares, llegaron aventureros, pero igual aventureros que habían peleado, tenían la experiencia de haber peleado contra los moros. Y, sobre todo, otra cosa que allá en Europa, acuérdense que Garibaldi es el héroe de la formación de Italia, ¿sí? De la integración de Italia, se integra también a Alemania. O sea, todos en Europa eran ducados, principados, todavía existen así principados como el de Mónaco y ducados como Liechtenstein, por ejemplo, todavía existen. Entonces, se dio la unificación. Fernando y Isabel, los católicos, hacen la unificación española, primero entre Castilla y Navarra, y posteriormente ya surgiría España. En fin, porque todo el tiempo estaban peleando, ellos sabían cómo moverse en este ambiente, y ese es el ambiente que va a encontrar Cortés aquí, precisamente. Cortés, no vamos a hablar tanto de Cortés, pero bueno, Cortés llega a la zona de Tabasco, posteriormente llega a Veracruz. Vamos a aclarar esa parte. No quemó sus naves, no las quemó, ¿sí? Fueron encalladas las naves, y de hecho se les quitan todos los cerrajes, puesto que Cortés visualiza que va a necesitar los cerrajes de las carabelas. Pero no, no fueron quemadas, fueron parte de los mitos que hay de nuestra historia. Así como pintando un dolo como un superhéroe, ¿no?, a Cortés. No, no lo hizo, no lo hizo realmente. Y bueno, se alía, se alía con la gente de Zempuala. Estamos hablando de Chico Macat, que fue conocido por los castellanos como el cacique gordo de Zempuala. Son prácticamente con los primeros que tiene contacto Cortés. Y ellos le dicen que están oprimidos por el rey que está detrás de los volcanes, que se llama Moctezuma. Y es donde comienza a escuchar Cortés el nombre de Moctezuma. Para esto Moctezuma se había enterado de los españoles desde 1518, cuando desembarcó Juan de Grijalva. Pues le avisaron a Moctezuma y él había puesto vigías. Entonces cuando llega Cortés en 1519, febrero de 1519, se entera perfectamente de Moctezuma. Vamos a quitar otro mito, amigos. Vamos a quitarlo ya de encima, ese mito, que es que se pensaba que era Quetzalcóatl. Lo más que pudieron haber pensado es que eran enviados de Quetzalcóatl. Es lo más que pudieran haber creído. Es más, estaba yo escuchando al maestro Eduardo Matos Moctezuma y dice, si Moctezuma creyó eso, lo creyó 10 minutos. Cuando mucho lo creyó 10 minutos, el mismo Eduardo Matos Moctezuma, que es descendiente de Moctezuma, sí afirma, y bueno, uno de nuestros grandes, grandes arqueólogos en México, y dice, pues solamente sería 10 minutos, porque realmente, pues no. Es algo que el mismo Cortés inventó y que después se propagó, y que se ha quedado como parte de nuestra cultura. Y se ha armado, ¿no?, porque llegó en el año de Seacatlas, por ejemplo, 1519, de la zona donde se fue Topitzi, Quetzalcóatl, hacia el mar, y que de ahí iba a regresar. Pero esto, más que nada, lo inventan, ¿sí?, para justificar muchas cosas. Aquí ya vemos muchas manos metidas. Está muy manoseada la historia. Pero bueno, pudieran creer que eran enviados, ¿sí?, de Quetzalcóatl, algunos. Lo que sí, lo comentábamos la semana pasada, amigos, es que Moctezuma sí se da cuenta de que el mundo es más grande de lo que él pensaba. Y de que del otro lado del mar, allá por donde salía el sol, había gente. Porque de allá venían. Que el mundo no era únicamente México, Tenochtitlán, Tlaxcala, Purépechas, Mixtecos, que no era eso nada más el mundo, sino que el mundo era mucho más grande. Y que había otros imperios. Cortés ya lo sabía, ¿sí? Cortés ya lo sabía, pero Moctezuma no lo sabía. Entonces, tuvo que haberse impactado de saber que había otras personas y otros reinos y otros emperadores, igual que él. Entonces, Cortés se alía con los empaltecas, que forman parte de los totonacas, y que el cacique gordo convence alrededor de 40 pueblos, 40 poblaciones, de que se unan a Cortés para quitar los tributos, porque estaban agobiados por los tributos. Y habíamos comentado que algo en lo que sí coincidían muchas crónicas es que Moctezuma debe haber sido alguien como muy sencillo, muy accesible. De pronto Moctezuma se había vuelto soberbio, se había vuelto engreído. Él impone en la corte, por así decirlo, impone en la corte el que no lo podían ver a los ojos, en que nadie podía estar calzado delante de él. Él era el único que podía traer calzado, y todos los demás tenían que andar descalzos. Impone nuevos tributos, hace una división muy marcada entre la casta guerrera, la casta sacerdotal, y los plebeyos, por así decirlo también. En fin, hace muchas reformas dentro del sistema que no son bienvenidas esas reformas. Y sobre todo una que va a ser muy especial, que nosotros hicimos énfasis la semana pasada, que es el que él influencía para que Islizóchitl no se quede a cargo de Texcoco a la muerte de Nezahualpili, sino Kakamatsi. Esto va a ser bien importante, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque Islizóchitl se va a aliar, se va a aliar directamente con los castellanos, como un reclamo porque no le tocó el trono. Pero esto va a tener más consecuencias todavía, amigos. Va a tener más consecuencias, es una consecuencia muy triste, muy lamentable, pero que lo tenemos que decir. Aquí no estamos ni para defender ni para atacar a Moctezuma, que, como le decíamos la semana pasada, es uno de los quizás diez personajes más polémicos de nuestra historia. Entonces, no estamos ni para defenderlos ni para atacarlos, sino sacamos un resumen de los diferentes colonistas y les platicamos la historia. Pero bueno, continuamos. Cortés comienza a avanzar, recibe obsequios, todavía en la costa recibe obsequios. Y bueno, ¿qué venían los castellanos a buscar? Oro y plata, como lo hemos dicho, todo lo que brillaba era lo que les interesaba. Entonces, les llegan con muchos regalos a Cortés, dándole la bienvenida y también diciéndole, pero ahí quédate. O sea, aquí estás bien, mira, te damos todo esto, pero aquí quédate. Y entre ellos va el llamado Penacho de Moctezuma, que lo enviaría Cortés. Y que ese barco sería asaltado ya cerca de Europa, sería asaltado y por eso el Penacho terminó en Austria. Bueno, fue regalado a Austria, pero tiene toda una historia que yo creo valdría la pena hacer un día un programa, licenciada, sobre el Penacho de Moctezuma, que actualmente se encuentra en el Museo Etnológico de Viena, y que muchas personas hemos dicho, ojalá regresara a México ese Penacho. No era el Penacho de Moctezuma, se le conoce así, pero no era el Penacho de Moctezuma, y seguramente tendría muchos Penachos. No era su corona tampoco, y es probable que hasta haya sido una capa, ni siquiera un Penacho, sino una capa. Pero bueno, el arte con el que está hecho, pues vale la pena que estuviera en México, pero ¿qué creen, amigos? El mismo Museo de Viena dice que no se puede ni mover, porque es tan frágil que se haría pedazos, traerlo a México se haría pedazos. Entonces aquí tenemos una réplica, que si ustedes comparan uno y el otro, se parecen, pero no son iguales. Entonces, sí hay mucho parecido, pero no son iguales al original. Y que bueno, amigos, si ustedes van a Austria un día, el privilegio que ustedes tienen, o que tenemos como mexicanos, no sé si agradecerlo o decirlo sarcásticamente, pero el privilegio que tenemos es que si presentamos nuestro pasaporte en la entrada del museo, ¿sí?, nos permiten la entrada libre a los mexicanos al Museo Etnográfico de Viena, porque vamos a visitar un Penacho que nos pertenece. No sé si decirlo con ironía o no, pero bueno, yo les paso el dato, por si alguno de ustedes o vive allá, está en Austria, o en Alemania, no sé, en Italia, y quiere visitar el Penacho, pero con mostrar su pasaporte los dejan entrar gratis, ¿sí?, a verlo. Es el privilegio que, por así decirlo, tenemos. Es parte de los regalos, pero también se mencionan dos regalos muy especiales. Amigos, si ellos venían a buscar oro y plata, y resulta que les dan dos enormes círculos, ¿sí?, grandísimos círculos, y uno representaba al sol y otro representaba a la luna. ¿De qué material creen ustedes que estaban hechos? Pues de oro y de plata, ¿sí? No sé por qué, yo creo que todos crecimos con algunas caricaturas o cómics, pero yo me acuerdo de esas caricaturas norteamericanas donde el animal que se espantaba se le salían los ojos así bien largototes. Yo siento que ahí se le salieron los ojos a Cortés y a los demás españoles, ¿sí?, de ver aquellos círculos labrados, uno representaba al sol y otro a la luna, y no creo, sinceramente, no creo que nada más hayan sido láminas. Entonces, una lámina redonda y otra lámina redonda, plata y oro. No, sino, yo me imagino que estaban llenas de dibujo, llenas de escritura, llenas de simbología, que obviamente a estos señores les importó un cacahuate y fundieron inmediatamente. ¿Y qué les están diciendo? Vean, si esto nos están regalando, esto nos están regalando, imagínense lo que hay más allá. Entonces, vamos por el oro y la plata. Eso era realmente lo que les importaba. Amigos, por más que nos digan, y una disculpa, porque sé que va a haber algunos comentarios en contra, lo sé, lo sé perfectamente, de personitas, que con respeto lo digo, ya es la tercera vez que utilizo esa palabra el día de hoy, con respeto lo digo, dicen, gracias a ellos llegó la religión, gracias a ellos llegó la evangelización, la civilización. Gracias a ellos llegó la civilización, llegó el Dios verdadero. Bueno, si así lo crees, qué bueno, está bien, yo lo respeto. Pero históricamente, históricamente, a ellos la evangelización les importaba, insisto, un cacahuate. Ellos lo que querían era oro y plata. Eso era lo que ellos estaban buscando. Y de eso vamos a platicar, fíjense cómo me voy alargando, de eso vamos a platicar, porque fue el motivo, y fue lo que Alvarado le dijo a Cortés, cuando la matanza del Templo Mayor, en la fiesta de Toshcatl, fue el argumento que le dio Alvarado a Cortés. Es que estaban llenos de oro. Y por eso organizó tremenda mataza. Pero yo me adelanté. A ver, me regreso. Están en la costa de Veracruz, avanzan hacia el Valle de México, y cruzan por lo que hoy es Tlaxcala. En Tlaxcala vamos a tener un personaje que también merece un programa especial. Bueno, no porque nosotros demos merecimientos, o sea, digamos que nosotros nos merecemos hablar del gran Xicotengatla. Nosotros nos lo merecemos como mexicanos hablar de este gran Tlaxcalteca, que es Xicotengatla. Y que él se opone, él sí visualiza. A ver, estos supuestamente son aliados, pero no son aliados, estos vienen con todo y después nos van a dar la espalda, y dicho y hecho. Al principio los Tlaxcaltecas, o sea, Xicotengatla los ataca. Luego le dan la orden a Xicotengatla de aliarse a los castellanos, e inclusive él encabeza a los tlaxcaltecas que atacan Tenochtitlán. ¿Sí? Pero cuando ya están en Texcoco, o sea, cuando llegan a Tenochtitlán, es Xicotengatla, no cuando atacan, cuando llegan. Pero cuando ya están en Texcoco los españoles, ya después de que pierden y se van a Texcoco, Xicotengatla se va en contra de ellos. Y se entera Cortés, lo captura y la ahorca. ¿Sí? Lo ahorca. Entonces, de veras que nos merecemos reconocer este gran, gran Tlaxcalteca. ¿Sí? Al gran Xicotengatla. Pero bueno, avanzan. Pero recuerden ustedes que Cholula tenía un pleito con Tlaxcala. Aquí teníamos nuestros problemas, sí, claro. Y decían, ay, es que los bárbaros, ay, por favor, por favor, por Europa como estaba. ¿Sí? Lo dicho. Y no paran. Y no paran, amigos. Tenemos ahorita la guerra, desgraciadamente, la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí no vamos a ponernos de un lado ni del otro. Nos ponemos en contra de la guerra. Sea cual sea, ¿no? O sea... Pero bueno. Este... Y Cortés avanza hacia Cholula, que son enemigos de los tlaxcaltecas. Que ellos ya tenían pleito. ¿Sí? Los tlaxcaltecas, que la verdad, sí, estaban rodeados. Y los tlaxcaltecas, un pueblo, hasta ese momento, indómito. O sea, no podían con los tlaxcaltecas. Y los tenían completamente rodeados. Y que es probable, las guerras floridas, los estaban desgastando. Y es probable que unos años se hubieran cedido los tlaxcaltecas. Pero por el momento no. Eran fuertísimos. Y cuando llegan a Cholula, supuestamente, Cortés dice que supuestamente le habían tendido una emboscada. Y ya que le dan acceso a la ciudad, ¿sí? Y cuentan algunos cronistas que fue Malitzin la que le dijo que los tlaxcaltecas se habían aliado a los mexica y que los iban a atacar. cosa que resultó falso, ¿sí? Cortés da la orden a su gente. Los tlaxcaltecas se habían quedado fuera de la ciudad. Solamente los castellanos habían entrado a la ciudad de Cholula y organizan una matanza. Pero bárbara matanza. Amigos, ellos hablan de miles. Ellos, ellos mismos lo hablan y lo presumen que mataron a miles de hombres en unas cuantas horas. Ellos lo presumen, ¿sí? De hecho, hay un río que cruzaba, que cruzaba por Cholula y tenía la oportunidad de estar en Cholula. Obvio, ya no está el río, pero dicen que sí se tiñó, se tiñó de sangre, ¿sí? De la terrible matanza que hace Cortés en Cholula. Ah, pero Durán dice que nosotros, bueno, que nuestros antepasados sacrificaban ochenta mil gentes, ¿no? En unos cuantos días y horrorizando a las Cortes Europeas de los relatos de los salvajes que éramos nosotros. ¿Perdón, Fray Diego de Landa? ¿Decías? Porque ustedes dicen, ustedes dijeron, ustedes cronistas sobre el Verdanino de Sagún, este, todos ustedes cronistas eso dijeron, pero, pero también los mismos conquistadores dijeron y presumieron de los miles de muertos que habían causado, ¿sí? Y no estamos negando muchas cosas, ¿sí? No las estamos negando, solamente que queremos irnos por en medio, si vamos a hablar de una cosa, vamos a hablar de la otra también. Cortés avanza, después de la matanza de Cholula, avanza hacia el otro lado de los volcanes, por lo que ahora conocemos como Paso de Cortés y efectivamente cuando comienzan el descenso la vista es impresionante, cuatro grandes lagos en medio de la gran ciudad de México, pero todo alrededor, es que no era solo la ciudad, amigos, era todo alrededor del gran lago, estamos hablando de Azcapotzalco, Tacuba, Atacualco, Ecatepeque, Texcoco, Xochimilco, Chalco, Coyoacán, Churubusco, estamos hablando de todo alrededor, solamente la ciudad de México tenía alrededor de 250 mil habitantes, entre 200 y 250 mil habitantes, solo la ciudad de México, ahora súmenle todos los altépetl que estaban alrededor, se calcula que había solo en el valle medio millón de gente, y lo que hemos comentado en otras ocasiones, lo más grande que ellos habían visto en su vida era Sevilla, es lo más grande que habían visto y tenía entre 30 y 35 mil habitantes, era lo que tenían, en ese tiempo Madrid era una aldea de 400 habitantes, y de pronto encontrarse con esa maravilla, con esa maravilla, esos lagos, esa ciudad en el centro, pero todas las ciudades que había alrededor, los castellanos se quedaron impresionados, decían que parecían cosas de sueño, aparte, las ciudades, hermosas ciudades, decoradas, limpias las ciudades, Cortés baja hacia Chalco, acuérdense amigos de lo que hemos platicado de otros platones, acuérdense que nuestros antepasados de Chalco eran también un pueblo tremendo, tremendo, y aunque ya los mexiqueras más, los de Chalco se le ponían al tú por tú, y era pleito, pleito, pleito con los de Chalco, y de pronto llega Cortés con los aliados tlaxcaltecas y los aliados totonacas, o sempaltecas, pero bueno, totonacas, y empiezan a bajar hacia la Ciudad de México, Montezuma lo que hace es bloquearles, es más, hay una parte donde les llena de magueyes y de espinas para que no cruzaran, no, esta barrera no impidió que llegaran, envió brujos para que les hicieran hechicería, pues tampoco, llegan hasta Chalco, los chalcas los reciben y se alían a Cortés, se alían con él, porque Cortés los convencía y les decía, es que si les están, cuando él se entera en Sempuala de lo de los tributos, él aprovecha esto, yo sé que ustedes están pagando tributos injustos y ya no los van a pagar, sí, no los van a pagar, pero después los van a esclavizar, amigos, pero bueno, eso ellos no lo sabían, pasa la noche pasa una noche ahí en Cortés y después avanza hacia Iztapalapa y en Iztapalapa pasa la noche también, pero el tlatoani de Iztapalapa era Cuitláhuac que la próxima semana vamos a hablar de él que quizá no se llamaba Cuitláhuac sino Cuautláhuac y que quizá Cuitláhuac se lo puso como apodo Malitzin y ha pasado de la historia como Cuitláhuac cuando en realidad es Cuau, también Águila, pues, Cuautláhuac, pero bueno, de eso platicaremos la semana que entra. Y Cuitláhuac no estaba de acuerdo, Cuitláhuac, él sí quería evitar que entraran los castellanos a México, de ahí van a Coyoacán, ya por una calzada, se admiraron de las calzadas que habían de entre 6 y 8 caballos uno junto al otro, eran enormes las calzadas, los puentes que había en las calzadas, miles, amigos, miles de canoas para verlos, pues, extrañados, eran 600 españoles pero venían miles de aliados, llegan a Coyoacán, pasan la noche en Coyoacán, sí, de hecho, Cuitláhuac los había esperado en Zapalapa y Moctezuma envía a Cacamatzin, que era el datuani de Texcoco, lo envía como adelantándose una comitiva y este, y cuentan las crónicas, amigos, que ahí en Coyoacán se bañaron varios españoles, cuentan las crónicas que se bañaron varios españoles, bueno, castellanos, este, porque, pues, iban a ponerse sus mejores galas para entrar a la Ciudad de México porque sabían que los estaba esperando, Cacamatzin llega y les dice, es que los está esperando Moctezuma, entonces, se ponen sus mejores galas y sus mejores galas son sus trajes de guerra, ajá, para impresionar, este, traen caballos, traen perros, traen cañones y miles de aliados, pero inclusive los de Tlaxcala se pintan para la guerra, o sea, con colores de guerra, ¿sí? También para verse más fieros. Y por fin llega el 8 de noviembre, ah, y bueno, y comienzan, comentan las crónicas que cuando se bañaron los castellanos ahí en Coyoacán, las mujeres de Coyoacán salieron corriendo porque no soportaban la peste, o sea, la peste, el mal olor, porque, bueno, yo insisto, son las crónicas y es lo que se comenta, pues estos señores no se bañaban, pero esa vez se tuvieron que bañar, pues porque iban a tener un evento muy especial y las crónicas dicen que salieron corriendo las mujeres de Coyoacán del mal olor y de la peste de estos hombres, este, cuando se quitaron las ropas y todo esto y bueno, aquí en México se tenía la costumbre del baño diario y Moxezuma se bañaba tres veces al día y se tenía esa costumbre del baño diario que hasta el día de hoy se acostumbra y la heredamos de ahí existe es que avanza avanza Cortés con toda su comitiva les digo miles de canoas a los lados van por todo lo que hoy es calzada de Tlalpan la calzada de Iztapalapa hacia Coyoacán es lo que ahora es la calzada ermita la calzada ermita de Iztapalapa por ahí iba o sea esa era la calzada la calzada prehispánica y de Coyoacán hacia el centro de México por calzada de Tlalpan y llegan a lo que ahora es la calle de Pino Suárez que ahí termina Tlalpan y comienza Pino Suárez ya para llegar al Zócalo capitalino y vemos a la altura de la iglesia de Jesús ¿sí? este junto al hospital de Jesús que hasta el día de hoy hay una placa grandotota con mosaicos donde se dice en este lugar se encontraron Moctezuma y Cortés Moctezuma viene ataviado ricamente ataviado viene con Cortés Cuitláhuac y Cacamatzin se adelantan para recibir a Moctezuma ya por fin se encuentran él viene viene en andas o sea lo viene encargando en una como una silla con maderas pues lo viene encargando ocho nobles baja Moctezuma y resulta que todos están descalzos acuérdense que él era el único que podía usar calzado delante de él incluso Cuitláhuac y Cacamatzin se quitan las sandalias cuando va a llegar Moctezuma y bueno pues sabemos ya nos han platicado esta historia de cómo se hacía la traducción Cortés hablaba en español Jerónimo de Aguilar lo hablaba en maya para Malitzin y Malitzin en náhuatl y luego al revés y así se iba se iba este traduciendo y Cortés le pregunta ¿eres tú? y Moctezuma le contesta así soy yo así según los cronistas se quiere acercar Cortés a abrazarlo y se lo impiden inmediatamente a Tlatón y nadie lo toca entonces Moctezuma le da un collar de conchas ¿sí? y Cortés le da un collar de canicas o sea de bolitas de vidrio de canicas es lo que le otorga y después avanzan ¿sí? y va adelante Moctezuma y Moctezuma va rumbo a a sus casas y a ellos dos Cuitláhuac y Cacamacin los llevan a lo que serían sus aposentos donde se van a quedar los cientos de españoles y los miles de Tlaxcaltecas y Totónacas que son las casas de que actualmente están debajo del monte de piedad al otro día pagaría la visita cortés bueno haría una visita cortés a las casas de Moctezuma Moctezuma lo recibe ¿sí? este y la gente no está contenta sobre todo porque a ver los de Tlaxcala pintados de colores o sea en colores de guerra no están contentos que estén ahí los Tlaxcaltecas no están contentos que estén ahí los Totónacas y hay gente que no está a gusto con que estén ahí los castellanos ¿sí? este amigos seis días después seis días después de que llega Cortés que Cortés subió al Templo Mayor le pide permiso a Moctezuma de poner una cruz en el Templo Mayor Moctezuma se niega ¿sí? de pronto reciben una noticia cortés de que él había dejado una guarnición en Veracruz y Coaupopoca un guerrero mexica había atacado esa guarnición y había matado a algunos españoles ¿sí? y a varios Totonacas entonces le dicen a Cortés y Cortés le reclama a Moctezuma y Moctezuma le dice yo no ordené eso pero soy responsable de lo que haga mi gente ¿sí? entonces esto se tiene que hacer justicia porque yo no lo ordené y manda a traer a apresar y traer a Coaupopoca van a Veracruz por él y se lo traen cuando él atacó allá a los españoles etcétera y lo sacan públicamente para quemar vivo al gran guerrero Coaupopoca para que toda la gente lo vea que quería impresionarlos pero esto ya empieza a sonar injusto o sea ya ya la gente dice a ver pero por qué un gran guerrero como Coaupopoca permites que lo quemen vivo ¿sí? y aparte ni siquiera te desobedeció a ti o sea a ti bueno pues da la orden tú qué malo tú si quieres pero dejas que estos forasteros estos intrusos estos extranjeros lo quemen delante de nosotros mismos esto molesta mucho a la gente porque a ver qué está pasando con Moctezuma por qué por qué está haciendo esto pero no va a quedar ahí como como se echa la culpa Moctezuma dice pero me hago responsable de lo que haga mi gente Cortés le dice pues ahora te vas a venir acá con nosotros a la casa de Sayacatl te vas a venir a la casa con nosotros en ese momento Moctezuma se da cuenta de que se convierte en prisionero se convierte en un prisionero de Cortés y tiene que dejar su casa que es lo que hoy es el actual palacio nacional así de ese tamaño era la casa de Moctezuma a un lado del templo mayor y se da cuenta que es prisionero y esto enardece a la gente diciendo a ver a ver qué pasa qué está pasando con todo esto y resulta que Kakamatsin que él lo puso Moctezuma lo puso en el trono de Texcoco cuando se da cuenta que Moctezuma está prisionero de los españoles o de los castellanos empieza a organizar su rescate empieza a organizarlo y le avisan a Moctezuma te vas a sacar de ahí Kakamatsin y Moctezuma se lo dice a Cortés sabes qué que van a organizar un levantamiento para sacarme de aquí y entonces Cortés le dice sabes qué da la orden de que traigan a Kakamatsin que era el que lo iba a salvar el que estaba organizando todo sí da la orden y efectivamente manda gente y toman prisionero a Kakamatsin cuando él era el que iba a salvar a Moctezuma y se lo traen prisionero y entonces ponen en el poder a Estlizóchit que era el que peleaba el trono pero que Estlizóchit por no haber recibido el trono de Texcoco por eso les digo esto iba a traer consecuencias se había aliado a los a los castellanos y es al que ponen a cargo de Texcoco sí por eso después Texcoco se va a ir en contra de los tenoscas o de los mexicas ya era ya era enemigo estaba un enemigo ahí sí pero vean esto también se lo toma mal la gente ya quemaste Coopopoca y ahora echas de cabeza a Kakamatsin y lo tienen prisionero o sea qué estás haciendo Moctezuma qué estás haciendo para esto le llega la noticia a Cortés de que Pánfilo de Narváez desembarca en Veracruz se va con algunos de sus hombres y con algunos guerreros se va a Veracruz Narváez está como como luego dice como conejo lampareado en carretera apenas está llegando se está enterando de cómo está todo cuando le cae Cortés encima en una noche y lo derrota y convence a toda la gente a todos los castellanos que venían con Narváez para capturar a Cortés porque Cortés estaba aquí sin permiso los convence de que se queden cómodos diciéndoles aquí hay oro oro y plata véngase conmigo para esto se da la fiesta de Toshcat en el Templo Mayor va la nobleza pero entre la nobleza se acuerdan que les dijimos es que le da mucho poder a los militares a los guerreros entonces la nobleza son los capitanes los caballeros águila los caballeros ocelote los que tienen rango militar son los que están en el Templo Mayor haciendo una fiesta ataviados con todas sus riquezas esta es una gran oportunidad para Pedro de Alvarado que se ve quedado aquí en México y los ataca sin así sin aviso sin piedad y hace una terrible matanza no es solamente la matanza de la gente que estaba danzando o bailando es la matanza de la elite del ejército mexica o sea es matarle lo que ahorita serían generales coroneles este capitanes o sea matar a la cabeza del ejército mexica obvio el pueblo se enardece ah pero esto si les arrancaron todo lo que era oro y plata se los arrancaron entonces se enardece el pueblo y se van en contra de los de los castellanos que se encierran en las casas de Azayacat le avisan a Cortés sabes que ella se armó la grande allí en México se regresa a Cortés cuando Cortés regresa le tienen una emboscada pero libra la emboscada entra a la ciudad y la ciudad está quieta no se ve gente si todo el mundo está a la expectativa llega hasta las casas de Azayacat se da cuenta de lo que hizo Alvarado lo regaña pero a partir de ahí comienza el ataque el pueblo enardecido y dejan que Cortés entre a la ciudad como diciendo de aquí no sales de aquí no sales Cortés entonces Cortés había dejado varios prisioneros si y aquí hay dos versiones las tenemos que decir las dos tenemos que decir las dos versiones una es que Cortés le dice al hermano de Moctezuma esto es Acuitláhuac sal y calma a la gente porque de Tlatoani de Iztapalapa y la gente de Iztapalapa estaba acá en México peleando si sal y cálmalos otra versión dice que Moctezuma le pide permiso a Cortés y le dice deja salir a mi hermano para que los calme pero que Cuitláhuac llevaba la orden de Moctezuma sabes que esto ya ya no se puede levántalos a todos levántalos están las dos versiones ustedes amigos la que ustedes quieran creer de las dos versiones la cuestión es que Cuitláhuac sale efectivamente ya sea por orden de uno ya sea por orden del otro pero sale yo no sé si se lo dijo a Moctezuma o no pero lo que sí hace es organizar inmediatamente empieza a organizar e inmediatamente es nombrado Tlatoani a Moctezuma ya no se le reconoce como Tlatoani por estos actos que ha cometido no podemos decir no podemos decirle traidor por eso explicamos esta parte desde antes de como Moctezuma estaba impactado con todo esto rebasó quizá todo esto a Moctezuma quizá Moctezuma se creyó que era el fin del imperio y quiso salvar lo más que pudo perdón me brinqué una pequeña parte donde Moctezuma avisa que se va a someter al rey de España que se va a someter al rey y esto lo toman a mal los mexiques espérate ¿cómo que te vas a someter a la guerra aquí? el sometimiento es vasallaje entonces a ver te vas a someter a un rey del otro lado del mar sin siquiera pelear cuando aquí se pelea sin siquiera pelear entonces los insultos hacia Moctezuma van de todo calibre desde cobarde desde traidor desde de todo le dicen a Moctezuma y por eso el pueblo comienza a desconocerlo sale Cuitláhuac y Cuitláhuac que desde antes se oponía a la llegada de los de los castellanos ¿sí? se así rápidamente ¿sí? los los señores que estaban aquí lo designan nuevo Tlatoani de él vamos a platicar la próxima semana ¿qué pasa con Moctezuma? bueno pues que están rodeados los castellanos en las casas de Cuitláhuac encuentran una puerta tapeada rompen ese muro y encuentran un gran tesoro que pertenecía a Cuitláhuac ya fallecido y lo que hacen es fundirlo hacer barras ¿sí? porque ellos lo que les interesaba era el oro ¿cuál evangelizar? ¿cuál venir a civilizar? por favor les interesaba el oro entonces había que salir ¿sí? de Tenochtitlán entonces todos los días eran ataques eran pedradas eran flechas eran de todo contra las casas y cuentan 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 los castellanos que ellos sacan a Moctezuma a la azotea para que calme al pueblo y que de pronto lo empiezan a pedrear una pedrada le dan la cabeza cae Moctezuma lo meten y de las heridas de la pedrada otros dicen que fueron tres pedradas Moctezuma muere es más hay quien dice que la pedrada se la da Cuauhtémoc o sea hasta ese grado se ha llegado es decir entre miles de gente estirando piedras tenía que ser Cuauhtémoc exactito el que le tenía que dar eso suena casi como David y Goliat ¿se acuerdan? que David derrota a Goliat con una onda y una piedra y le da exactito y lo mata para que vean como se se meten las cuestiones religiosas lo que sí es cierto es que se lo apedrearon la gente repudió a Moctezuma por todo esto pero hay un códice ahorita se me fue cuál es el nombre de ese códice donde Moctezuma aparece muerto con una espada clavada en el pecho lo que sí es cierto es que Moctezuma ya no le servía es probable es probable amigos no podemos afirmar nada así 100% que haya quedado herido y que haya sido un estorbo y que lo mejor era quitárselo de encima porque lo cierto es amigos que arrojan el cuerpo de Moctezuma el 29 de junio aparece el cuerpo de Moctezuma junto con el de otros nobles que habían sido hechos prisioneros que los tenía los tenía cortés los arrojan por la barda de lo que ahorita es la calzada México-Tacuba porque hasta ahí llegaban las casas de Atrayacar ahí donde comienza la México-Tacuba junto a Catedral hasta ahí llegaba la barda de las casas y lo arrojan y ahí aparece Moctezuma entre otros cuerpos recogen el cuerpo de Moctezuma acuérdense que hay todo un ritual para la muerte se lo llevan a un pueblo y el pueblo no lo acepta se lo llevan a otro pueblo y no lo acepta se lo llevan por varias poblaciones por el rumbo de Texcoco y nadie quiere el cuerpo de Moctezuma nadie lo quiere hasta que a una población les permiten quemarlo ¿sí? ¿qué sería ese cuerpo? pues no sabemos no sabemos si enterraron los pocos restos que quedaron o si realmente terminaron en ceniza y las regaron pero los pueblos ni siquiera querían el cuerpo de Moctezuma fue repudiado y ha sido juzgado por por mucha gente ahí termina este Tlatuani donde logró la más grande expansión y gobernar el imperio más grande de América ¿sí? y gobernar en una de las ciudades más grandes del mundo este vamos el poder que tuvo Moctezuma fue enorme enorme una opinión una opinión personal es que creo que el poder se lo comió a Moctezuma y que de pronto no supo qué hacer ante algo totalmente desconocido para él él tenía sus consejeros yo no sé qué le habrán dicho sus consejeros él era sacerdote y guerrero yo veo un Moctezuma confundido yo veo un Moctezuma yo no veo un Moctezuma cobarde porque no era un cobarde pero es un Moctezuma que no supo qué hacer que el tener gentes distintas gentes que venían del otro lado del mar que les repito no los veía como dioses como lo dice el maestro Matos Moctezuma si pensó que eran dioses lo pensó diez minutos nada más cuando mucho era demasiado supersticioso y creía en que ya era el fin del imperio yo veo un Moctezuma que ya no supo qué hacer ya no supo qué hacer así es como yo lo veo ustedes amigos que están escuchando hagan su propio juicio es nuestra historia y nosotros podemos pues los personajes de la historia reciben un juicio aquí no son buenos ni malos no vamos a poner ni buenos ni malos solamente ustedes dirán si la regó totalmente yo platicando con la licenciada hace rato le decía qué hubiera pasado si en aquella inundación no se golpea en la cabeza a Wissot y muere a Wissot cuando la inundación de Tenochtitlán qué hubiera pasado si a Wissot es el que recibe a los españoles y me contesta la licenciada inmediatamente es que se los hubiera ido encima sí a Wissot era muy distinto qué hubiera pasado si en lugar de Moctezuma hubieran puesto a Cutlava que eran hermanos y también tenía derecho al trono y Cutlava desde el principio dijo no queremos esos tipos aquí qué hubiera pasado no lo sabemos amigos lo que sabemos es lo que sucedió no lo que pudiera haber pasado son especulaciones la historia dice que fue Moctezuma y esos fueron algunos de los actos que han condenado a Moctezuma sí y cada quien pues se puede hacer el juicio que guste porque esos personajes nos pertenecen a todos nosotros y la semana que entra hablaremos del gran gran Cutlava gracias gracias profesor nos llevó usted a tener unas emociones súper encontradas entre tristeza coraje impotencia bueno nos imaginamos tantas cosas y pues de alguna manera creo que si debemos si tenemos que rescatar a ese Moctezuma yo yo pienso que si las circunstancias lo llevaron a tomar esas decisiones tal vez erróneas pero fue un gran un gran gobernante un gran gobernante así que hay muchas muchas cosas muchos muchas fuentes que hablan de él de hecho yo les iba a compartir una pequeña historia ya no nos da tiempo pero se las compartiré después que igual hace por ejemplo el autor el autor de este libro que es de hecho pues también descendiente de la realeza mexica que es Hernando Alvarado Tesozomo que en la crónica mexicana habla de él y bueno permítanme es que por acá se metió un sonido acá en el monitor pero entonces lo que estaba yo creo que si fue un gran un gran gobernante entonces si debemos de rescatarlo yo creo que muchos muchos que estuviéramos en esa situación que habríamos hecho muy difícil muy difícil entonces es muy fácil nada más juzgar y condenar pero bueno vamos a ver si podemos compartirles compartirles esta esta pequeña narración y pues nos vamos amigos nos vamos muchas muchas gracias a todos ustedes gracias por por estar aquí con nosotros y pues vamos a saludar rapidísimo aquí a algunos amigos que ya nos nos mandan mensajes a César Agundis es un operador de transporte público y que pone los programas para que los escuchen los pasajeros de verdad que muchas muchas gracias y pues saludos César si profesor ah ya y también saludos a tu esposa Mercedes Sanfer a Ricardo Palacios también lo mandamos saludar él él vive en Holanda y bueno nos visitó nos visitó gracias amigo gracias por por visitarnos saludos a toda tu familia también saludos a Octavio Azul Hernández a Verónica F. Macías de Baja California a Rafael Leal de Chihuahua a Bernardo Pargas también felicitaciones a la teacher Maritza de Tabasco que cumple años el próximo 5 de julio felicitaciones maestra y pues saludos también a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat que siempre siempre están con nosotros Ivette Guerrero que la conocemos Arturo Moreno Omar Elías Acosa Edgar Vázquez Gerardo Solano Iván Cosa Iván Cortés también Javier Quiroz Ebermejorado Berenice Roque Alejandro Alvarado Rubén Mejía Javier Marín bueno son muchos muchos los que están aquí con nosotros de verdad que les agradecemos les agradecemos muchísimo que estén siempre acompañándonos y ahora si nos vamos nos vamos recuerden que los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche por aquí en en Spreaker o si no en el recalentado que ya me dijeron ya no le diga recalentado pero pues ya ya es famoso profesor el recalentado si claro claro y la banquetera y la banquetera también licenciada pero ya está el compromiso la próxima semana abrimos el programa con esta historia yo ya la escuché amigos y se me hace muy interesante si abrimos el programa con esta historia licenciada ya la comprometí iré gracias 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 profesor por comprometerme también nos han mandado mandado este algunas algunos mensajes de nuestros amigos que piden que hable de la mitología también y también de la vida diaria de los mexicas está muy interesante profesor y tenemos muchos temas pendientes afortunadamente nuestra historia es tan rica que no vamos a acabar de platicar todo pues sí pues ahora sí amigos nos vamos cuídense por acá los esperamos próximo lunes ya saben un abrazo para todos ustedes ahora sí nos despedimos hasta luego ay 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 aquí está nos vemos hasta luego amigos esta fue una transmisión más de Urus Radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces me siento me siento me siento me siento me siento